¡Ey! 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 Y aquí Reusplay En un nuevo gameplay de Pokémon Rojo Dualog Muchas gracias chicos por el apoyo de ayer Muchas, muchas gracias, de verdad Estamos consiguiendo casi 3.000 visitas todos los días Por vídeo en Pokémon, pero me gustaría ganar más y más y más Así que por favor os pido Darle abajo, hay un botón en Youtube que pone Compartirlo, compartís con quien podáis Facebook, Twitter, con quien podáis, por Whatsapp Con todos vuestros amigos, o suscribís si no lo estáis Y le dejáis un pedazo de like al vídeo Y ahora ya sí que sí, vamos a empezar Antes que nada Explicaros, vale, he subido a Lochi a nivel 20 Tengo apoyo en el nivel 20 y dan a nivel 20 Vale, y Lochi ha aprendido Psíquico Entonces, yo había pensado enfrentarme Ya directamente contra la del gimnasio Porque a Zenix el otro día, o sea, cogió Y el tío, o sea, se enfrentó directamente Ya con el del gimnasio a tope, ¿sabes? Y ya en el cuarto capítulo ya Ya enfrentaba el gimnasio y todo, y es una locura Entonces, yo había pensado directamente Bueno, pues directamente ya no Ya directamente ya no Así que bueno, después de esta Pues enfrentarme yo también directamente Un Magneton, vale, perfecto Lochi, le damos Psíquico Uh Me ha puesto fino, eh Espérate, espérate Que vamos a tener algún tipo de problema Vale, sí, aquí Vamos, Dana Ahí, toma más defecto Perfecto Onda Ignea Escúchame, eh El rayo ese es peligroso Onda Ignea Y con eso tendría que estar ya más que hecho Perfecto, sí, porque es tipo acero también Entonces ya está, eh Va a subir al nivel 21, Dana Entonces Dana ya O sea, directamente Nada más que poder luchar ya Ay, Dana está evolucionando Sí, no lo sabía Me parece que es a Bellsprout No, Bellsprout no Eh ¿Cómo era este? Ah, no me acuerdo cómo era este Pokémon Bueno, da igual No sé, es el que tiene la babilla aquí en la boca Ese sí, ese, ese, ese Que parece el noob de Minecraft Enhorabuena Tu dana se ha convertido en un Glom Un Glom Exacto A ver si aprende algún ataque No aprende ningún ataque Vamos a ver las estadísticas de este De este De este Pokémon, ¿vale? Porque tiene que ser la leche What the fuck O sea, está muy bien este Pokémon, eh Está muy, muy, muy Pero que muy bien No ¿Por qué hago esto? Deoxys What the fuck Vale, polluelo Confío en ti Confío en ti No Uf Uf Ariados ¿Quieres cambiar? Sí, quiero cambiar No No ¿Por qué he hecho esto? No Quiero cambiar a Dana Y hacerle onda a Ignia Que es tipo Bicho Eso es Uf Me he puesto muy nervioso Con estas cosas, eh Vale, vale Vamos directamente Madre mía, madre mía La Dana Hasta ahí su problemilla, eh Vamos a guardar A curar que diga Vale, perfecto Ya sí que vamos a enfrentarnos Contra la líder de gimnasio, ¿vale? Vamos a poner a polluelo de primera Que yo creo que con Seguramente Si no son tipo agua Nos los cargaremos a todos con Con salpicar Porque sí Porque yo creo que Que no tienen ningún tipo de problema con ellos Así que Misty Hola Tú no eres de por aquí Los entrenadores profesionales No deben de tener una estrategia Para sus Pokémon ¿Qué táctica sigues tú Para atrapar y entrenar Pokémon? Pues la que me sale Y últimamente no atrapo ninguno Mi táctica es la ofensiva Total con los Pokémon del tipo agua Que eso ya sabéis que no Porque está rándome Entonces a ver Que tipo de Pokémon me saca Por favor que no sea ningún tipo de legendario Ni ninguna tercera evolución Ni nada así raro Pineco Pineco es tipo Vale, perfecto Esto es tipo Pie, eh Roca Habéis dicho que ahí no existe El tipo piedra Ya lo sé Bueno, yo lo digo así Desde chiquitito El tipo piedra Vale Ah, no, no, no Es tipo roca Este pingueco O sí, no lo sé No lo ha hecho super efecto De igual Pero lo hemos matado igual No sube nivel Slaking Slaking puede ser un problema, eh Slaking tiene mucha defensa Slaking puede ser un problema Pero da igual Le vamos a hacer un salpicar Sorpresa Me va a hacer retroceder, ¿verdad? Sí Ahora él ya descansa O sea, lo que hacen Olga zanea Como digo yo Y ya Esto tendría que matarlo De un golpe O no O no Se ha hecho protección No pasa nada Ahora ya está salpicando Vale, perfecto Esto ya está Super poción del líder Misty Salpicar de nuevo Y yo creo que ahora ya No sé qué es el che No te quedan pepes ¿Ves? Aquí es un problema Pues a ver Hidrocañón Está gazonando Y ahora ya no falles No fallo Y ya está muerto Slaking muerto Dime que ya está muerto Y ya ganó al líder ¡Perfecto! ¡Bien! Qué fácil Qué fácil ha sido esta líder También es verdad Que Poyuelo está top, eh Poyuelo está top Uh, casi nivel 22 Hemos derrotado a Leeds Misty Qué bien Muy bien Toma la medalla cascada Para que todos sepan Que me has ganado No voy a hablar así Porque tengo la garganta tocada Vale, chicos La medalla cascada Obligará a todos los Pokémon Por debajo del nivel 30 A obedecerte Incluidos los forasteros Y podrás usar cortes Siempre que quieras Puedes cortar pequeños árboles Vale, sí No me das la turrita Muy bien Muchas gracias ¿Qué me ha dado? ¿Ves? ¿Cómo así que había que leer? Tu DMT Abrir Me ha dado Hidropulso Bueno Muy bien Perfecto Pues muy bien Ese Hidropulso Pues me va a venir bien Cuando tenga otro tipo De Pokémon De agua Y lo quiero utilizar Perfecto Ahora vamos a curar Y ve, ve Volve siempre que quieras Yo no sé cómo Te lo juro a Zenix Yo no sé cómo has llegado Tan rápido Como de esto Puede ser que hayas hecho Los capítulos un pelín más largos Yo es verdad que hice Un capítulo en 9 minutos Y en 10 minutos Hay una diferencia muy grande Entonces Aquí ahora mismo ya están los Pokémon Así que vamos a cambiar A Lochi de primeras Cambio aquí a Lochi de primeras Y vamos directamente A ver Esto es el puente Pepita Derrotarnos a los 5 Y gana un fabuloso premio ¿Crees que podría hacerlo? Sí Yo creo que puedo hacerlo Creo No estoy del todo seguro Pero creo que sí Así que vamos directamente Un Tauros me saca a este tío Así que bueno Vamos a meterle un Psíquico Que yo digo un Psíquico Intimidación de Tauros No me importa Psíquico Vale Está más que hecho El Psíquico de Lochi Es muy potente Nivel 21 Y a Lochi El nivel de Lochi Está muy bien La verdad está bien Barboach ¿Quieres cambiar a Barboach? Quiero cambiar a Dana La verdad Para poder Hacerle por ejemplo Brazo Pincho Que es tipo agua El Barboach este Perfecto Uno menos Uno más A ver Que me sacan más Que me sacan más Que me sacan más amigo Que me sacan más Marowak 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 Cambiamos a Poyuelo Y hacemos salpicar Pum Vale Esta también El ataque salpicar En la liga Pokémon va a ser un problema Con Poyuelo Si lo seguimos teniendo Porque solo tienen 5 PP Y vamos a tener que comprar muchos Aquí cambiamos de nuevo A Dana Y Onda Igna Aunque podríamos matar Con cualquiera de ellos Porque también es verdad Que no hace mucho Muy bien Uno menos Y seguimos hacia adelante Yo soy la número 2 En guardia Pues vamos allá En guardia Chica Ponte en guardia Que te vamos a poner fina Verás tú Con la tontería Chica Anorith Un Anorith Vale Con este yo creo Un Psíquico Un Psíquico Ya está más que hecho También es que los niveles De ellos son muy bajitos Hay que decirlo Porque había que pasase esto Antes de irte a la líder Del gimnasio Nada No quiero cambiar de Pokémon Más Psíquico Yo creo que había que eso Que había que pasase esto Antes de la líder del gimnasio Y como yo he hecho Primero la líder Para estar al nivel de Azenix Más o menos Porque es que Azenix Se me ha ido Se me ha ido el tío Se me ha ido Vamos Una locura ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Harillama Da igual Vamos a hacerle otro Psíquico más Y ya pues nos lo cargamos también Ahí estamos perfectísimo Muy bien Ala Otro menos Vamos a poner ahora Otro Pokémon de principal Adana por ejemplo Vale porque el 8 ya está Nivel 22 ¿Qué dice este? Soy el tercero Te va a costar O no O no chico O no Aluxo contra el joven Suclet Vale Suclet Ese pues nada Brazo pincho Brazo pincho Y brazo pincho Ya está No quiero cambiar Este Onda Ignea Y está Uh no le he matado Una Onda Ignea Que fuerte Matado ya hombre Ya está Ala uno menos Ala Yo soy la cuarta Te quedan fuerzas Me quedan todas las fuerzas todavía Chicas Y todavía no me habéis hecho nada Intimidación Bueno pues hacemos Onda Ignea Y le quitamos más de media vida Presa No pasa nada Onda Ignea Y ya está Perfecto Nivel 22 de Dana Macho ¿Quieres cambiar? Si Cambiamos a Polluelo Y le metemos Salpicar También Y ya está Nivel 22 Polluelo También Muy bien Seguimos hacia adelante Nos quedan dos más Yo soy el quinto Voy a acabar contigo Pues muy bien Oh Dios Registre Registre Onda Ignea Y tendría que estar hecho Bueno dos Con dos Onda Igneas Y está hecho Perfecto Nivel 23 Dana Vamos a cambiar A Pokémon Ponemos a Lochi De primeras Ahí estamos Y nos enfrentamos Contra este del Team Rocket Enhorabuena Has ganado A 5 entrenadores Has ganado Un premio fabuloso Rizzo tuvo una pepita Muy bien Eso lo vendemos Por mucho dinero Te gustaría unirte al Team Rocket Somos un grupo Yo recuerdo Que en esta parte Del juego Yo decía Si quiero ser del Team Rocket ¿Por qué no me deja responder Que quiero ser del Team Rocket? Me acuerdo un montón Y yo estaba Torrayado con mi hermano Jugando a la Game Boy Y en plan de ahí ¿Por qué no me deja tío? Y el loro soy A mí tampoco Y sabía como ¿Sabes? Un Raihorn Bueno el Raihorn este Está más que hecho Un Psíquico Ahí estamos Espeón ¿Quieres cambiar? Sí Vamos a cambiar A Poyuelo Que Espeón Tiene vida Te lo voy a meter Un Salpicar Beso amoroso Me ha dormido Me ha dormido Me ha dormido Me ha dormido Perfecto Salpicar Y está muerto Muy bien Hasta luego Lucas Muy bien Ahora Quiero mirar el mapa Chicos ¿Vale? Aquí está el mapa Porque creo que Esto es nueva ruta Entonces Aquí era ruta 4 Y aquí pone que es ruta 24 Y 25 O sea que aquí puedo capturar Pokémon A ver Esto es nueva ruta Vale, sí Así que vamos a capturar Pokémon Primer Pokémon de ruta Es un Kakuna ¿En serio? Encima no lo puedo atacar Se utiliza la Master Bola Pero no me apetece Uno Nada Se va a escapar O sea voy a utilizar Todas las Pokéballs Uy que me la he envenenado Ojo Ojo que me la he envenenado Este Kakuna Este Kakuna tiene Tiene pinta de darme Por saco Pues nada Otras Pokéballs A ver A ver O sea es que Poderamente Nada Lo voy a hacer rápido Porque es que no me interesa Ni siquiera Saber si lo capturo O sea Nada No voy a gastar Tío Lo voy a matar Y no me aviento Ya está Hala Uno más No me podía haber salido Un Eevee En serio Es que si fuera un Eevee Hubiera utilizado la Master Bola A ver Ojo eh Ojito que aquí si se mueren Los Pokémon Dime que tengo antídotos Es verdad Pero no lo puedo utilizar Fuera de combate ¿Llega? Si si llega Llega por favor eh Llegas Llegas vivo Si llega vivo Ahora hay un problema Y es que aquí los Pokémon Están muy 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 Por debajo del nivel Del que yo lo tengo Entonces capturar Va a ser un real problema Esta es ruta 24 Y a la derecha Ruta 25 Creo yo Aquí hay una Pokémon A ver que hay MT36 Contiene Bomba Lodo Bueno 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 Y esta tiene que ser Ruta 25 Si Así que vamos a capturar Aquí la ruta 25 A ver que nos sale Primer Pokémon de la ruta Y vamos a capturar Un Roselia Otro Pokémon tipo planta Es que no me hace falta Un Roselia Tío Pero tampoco puedo hacer Ningún ataque ¿No? A ver más ¿Esto qué hace? Uy Dios eh Autocicción eh Masa cósmica No A tu Marroca no lo puedo hacer ¿Y qué puedo hacer? Le ponemos con Dana Ah bueno A lo mejor Yo que sé Amigo 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 Y si lo hago Es que todas estas cosas Son muy fuertes Voy a ir comiendo de Pokémon A ver si falla No Más envenenado encima Otro Pokémon más envenenado Dana Nada No se va a confundir nunca ¿No? Pues hoja aguda Toma el por culo Ya está Ah no lo mato No lo mato Con hoja aguda Mochila Pokéball Captúrate Captúrate Roselia Uno Dos No Se ha escapado No te cures Encima Se ha escapado Vale Tiene el arraigo Así que vamos a hacer Una hoja aguda más Que no la tengo que matar Encima está Está envenenado este Pues nada Eh ¿Cuántas rutas me quedan ya Ahora mismo por coger? O sea Ahora mismo he perdido ya La ruta esta Y veinticinco también Y me he quedado Ahora tendría la ruta nueve La ruta diez Bueno Tengo cosas Pero nada Nada Es que no tengo casi nada No tengo casi nada Es que es asquerismo Pues nada Vamos a tener que Ir directamente a Bill A ver si nos podemos saltar estos combates Todos los que podamos Este por ejemplo no Uff Psíquico Este psíquico Muy fácil No quiero cambiar Psíquico Psíquico Y psíquico Perfecto Ya está Uno menos Ahora por aquí Por aquí Por aquí Contra este nos tenemos que enfrentar No Por aquí Por aquí Esta si nos tenemos que enfrentar Obligatoriamente Un Kilaba Que nos lo cargamos De un psíquico Guartorte Quiero cambiar Si a Dana Brazo pincho Nos lo cargamos también Y ya está Ahora este por aquí Psíquico Psíquico Perfecto Queremos cambiar A Dana también Brazo pincho Brazo pincho Cambiamos a Polluelo Esto muy bien Y Gengar No cambiamos Uff Y hacemos salpicar Ahí estamos Perfecto Ya está Y ahora el chico este Para que salga Y podemos coger la poco bolsa De arriba Un Raihorn Un psíquico Un Agron Perdón Que Raihorn Gengar No cambiamos Psíquico también Y a tomar su prima La pelota Meditación ¿Quiero aprender? No No quiero aprender Inmigración Perfecto Ya está Y ahora coger ¿Qué hay? MT-22 Rayo solar Atención Rayo solar Muy buena Y ahora aquí Esta chica Nos tenemos que Tentar si o si Y tiene esto Nada Le tenemos un psíquico No tenemos PP de psíquicos Muy bien Pues Dana Onda Ignea Onda Ignea No quiero cambiar Jou jou Salpicar Salpicar Mata Un salpicar Encima es muy efectivo Ya está Perfecto Uff Polvo veneno No Nada Salpicar Ya está A tomar viento Vale Gracias Muchas gracias Por todo Uff Vamos a ver Bill Hola Bill Pokémon Aquí estás Hola soy un Pokémon No no lo soy Llámame Bill Soy un auténtico Pokémon No me crees Hablo en serio Arruiné un experimento Y me mezclé con un Pokémon ¿Qué me dices? Ayúdame a salir Sí Cuando sale en el transportador Vete a mi PC Y separación celular Muy bien Hay que darle aquí al ordenador Y ahora ya se pasa él Desde la derecha Hasta la izquierda Y ya no Ya no es un Pokémon Ahora ya es un humanito Ahí estamos Ahora hablamos con él Uy gracias Te debo una ¿Has venido a ver mi colección De nuevo Pokémon? No Bien hecho Te lo agradezco Toma esto como recompensa Y me da el ticket barco Muy bien Pues muchas gracias Bill Un placer haberte conocido Ya no quiero saber nada más de ti Ala Hasta luego Ahora ya venimos por aquí Para que no nos tenemos que enfrentar Contra ninguna Ningún entrenador Ni nada Y vamos a curar los Pokémon Curamos Y nos vamos A Moto Aquí en mi pueblo Pasan muchas motos Así que si algún día se escucha Compramos Pokéball Yo quiero comprar 15 Pokéball Son 3000 Tengo de sobras Perfecto Y ya está Y ahora vamos por aquí Y nos vamos para arriba Y creo que había que ir Pues si no mal No me equivoco Había que ir por acá Ahí está Esto ya estaba abierto Ahí está Y ahora había que subir Por aquí Arriba Muy bien Y aquí estaba el entrenador De Steve Rocket Oye Fuera aquí Esto no te pertenece ¿Quién? Yo Soy un ciudadano normal y corriente ¿No me crees? Y luchamos contra él Vale Tiene dos Clamper de primeras Un psíquico Y se tiene que ir a lo carajo Tangela Cambiamos Sí Cambiamos a Dana Y ahora Dana Hace una onda ignia Y se lo lleva Al away Alto Verlindo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Vale por cierto Me acuerdo Que yo antes he estado diciendo No sé por qué Que el Que Odis Evolucionaba Un Pokémon Que todos conocemos Ruta 5 Un momento Ruta 5 Mapa Usar He capturado en Ruta 5 No he capturado en Ruta 5 Chicos Se viene Pokémon A ver qué tipo de nivel tiene Primer Pokémon de Ruta Es un Bueno 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 Tentacruel Es un poquito así como Pero 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 no está nada mal Entonces Vamos a ir con polluelo Residuos Vamos a hacerle Hidropulso No lo mato No lo mato Es lo importante Que es lo que no quería matarlo Hidropulso No más Vale Muy bien Ahora Mochila Vamos aquí Pokébol Tengo 18 Pokébol Tengo mucho tiempo Para capturarte Tentacruel Y se escapa Bueno Antes que nada Vamos a Vamos a cambiar A A este Porque si no No lo vamos a matar Es que no lo vamos a matar Mochila Pokébol Tengo muchas Pokébol Tentacruel Y aún no te vas a capturar O no Es que también es segunda evolución Tentacruel es que hay evolución Uno Dos Nada tío Uno Nada Uno No te pases tampoco Crack No te pases tampoco Que me estás dejando aquí fino A ver Uno Dos Tres Captúrate Captúrate Uno Dos Y nada Se escapa El tío pesado Once Pokébol Uno Nada Lo voy a pasar rápido Chicos Y si se captura bien Y si no Ahí estamos Bien Bien Tentacruel 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 No me lo he capturado Tampoco mucho Porque no es un muy buen Pokémon Quiero ponerle un mote Si Ahora vamonos directamente Chicos Voy a ir directamente Al canal de Youtube Que tengo que dejarlo Preparado siempre Pero nunca lo dejo preparado Y vamos a ir al último Vídeo subido de Pokémon Y vamos a elegir Pues un Pokémonito Aquí En el de no puedo tener Peor suerte Ahí estamos 2800 visitas Ya muy bien Y vamos a irnos Por aquí Pi 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 Vale Le vamos a poner Y Le vamos a poner Pi 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 Alguien que comente mucho Porque si no No tiene gracia Que es chico o chica Es chico Vale A patata Le va a llamar patata, ¿vale? Patata Esto que es, esto que es Patata, este nombre va para ti Pa... Ta... Ta Chicos, yo los motos los pongo porque comentáis en todos los vídeos No me sirve que comentéis en uno Y luego no me comentéis más Espérate que tenemos un problema ahora, ¿eh? Espérate porque tenemos un problema ahora Y las vallas, y las vallas Saco de vallas Tiene 26 PS ¿Cuánto tarda en llegar ahí arriba? Bueno, vamos a ir contando Dos Vale, 24 25 20 Ah, no hacia arriba, hacia abajo 22 tiene 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Voy por 11, ¿no? 11, sí 10 9 8 7 Uf, qué bien Ha llegado Atención, ¿eh? Tenemos a Patata Vamos a ver las... La... A Patata Antreza, la grosera Conseguido, muy bien Ataque... Bueno, bueno Defensa especial tiene muchísima Evita que baje la habilidad Cuerpo puro Pundo, está muy bien Está muy bien Ah, no, mira las ataques que tenía Contre A ver las... Las ataques Refugio, residuos, polución e hidrobomba Bueno, bueno Not bad Not bad No son ataques que... Que me hubieran gustado Pero, bueno No es un Pokémon tampoco Va a ser un Pokémon support Para perder vida Por así decirlo Porque no me gusta para nada Ah, antes que nada Es verdad Que me he equivocado Hay que bajar Y comprar más Pokéball Porque me las ha gastado todo El desgraciado este Pokémon Pokéball Y vamos a comprar Pues 10 más 10 más Porque me van a hacer falta Porque este juego Este juego me está riendo Está riendo de mí El problema está en que no hay Super Ball ¿Sabes? Entonces al no haber Super Ball Es el problema que tengo Que los Pokémon así De segunda evolución Y eso pues se cuesta capturar Con Pokémon todavía Vale, vamos por aquí Tiramos por aquí Y vamos por abajo Uuuu Para aquí Hola, ya hemos llegado Perfecto Y esto es Ruta 6 Que también podemos capturar Otro Pokémon, chicos Así que vamos a poner A Patata de primero Vale A ver que tipo de Pokémon Nos sale Primer Pokémon de ruta Es un Que me salga uno bueno Que me salga uno bueno Bueno, otro más de planta Pero que pasa Nudleaf Que pasa aquí Con nuestra vida De verdad Hidrobomba No lo mato Sintesi Y con la Pokémon Va a ser una Una jodiendo también Se ha dormido Esto es la leche Despiértate ya Vale Perfecto Ojo, eh Vamos a cambiar A Polluelo Y vamos a traerle A las pociones A las Pokéball Que diga Vamos a tirar ya Pokéball Porque si no Va a costar también Es segunda evolución También Uno Dos Tres A la primera Pues no va a costar tanto No flip atrapado Vale Ya tenemos otro Pokémon Vamos a darle otro mote más Vamos a ver Ahora sí Este Este nombre Va a ser Puro Licti Licti va para ti Licti 8888 Vale Le vamos a poner Licti Tengo que ir mirando Como se escribe Porque la verdad Es que es un nombre también L-I G-H-T-Y Vale L-I ¿Dónde está la G? Aquí G-H-Licti T-Y Aquí estamos Voy a mirarlo antes de ponerlo Vaya que no sea así Licti Sí, perfecto Ahí estamos Licti Pues mote para ti Un Nuflip Ojo macho Otro Pokémon más Tipo Planta Tiene el stat de ataque Y ataque especial Bastante bien Y velocidad Eso está bien Giga Drenado Síntesis A Filar Y a Spora Bueno Not bad Vamos a cambiar patata Vamos a poner a Dana de primeras Ahí estamos Y tiramos por aquí Perfecto Voy a intentar no enfrentarnos A ningún entrenador Estos son obligatorios Creo O al menos el segundo de abajo Es obligatorio Este sí Perfecto Nada Dana Onda Onda Ignea Y su flora Onda Ignea Ha sido muy fácil Este combate Nivel 25 Ahí estamos No sé ni cuánto llevo De vídeo Así que Creo que lo vamos a dejar Por aquí Vale chicos Joder Y tanto que lo dejamos Me he pasado casi 30 minutos Nos vemos chicos En el siguiente vídeo Ya sabéis Like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Y bla 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 Chao chao Bacalao